Martín de Bursaco, en un duelo que mostró un nivel superlativo del visitante. La escapada de Fernández por la izquierda, el centro atrás. La definición goleadora de Cristian Machete para adelantar al Santo. Y así conseguía el 1 a 0. Resultaba incontenible para los defensores del Deportivo. Un Deportivo que está complicadísimo con la opción de mantener la categoría. Hay infracción en el área, dice Claudio Amato, después de la caída de Fernández. Arquero goleador, sí, se llama Matías Estampone. Y él estampó el 2 a 0 parcial con el que San Martín llegaba al descanso. Cualquier lugar es bueno para seguir las acciones del juego. El árbitro Claudio Amato, hubo que había infracción en el área de Estampone. Otro penal en el partido. La opción ahora para Gabriel Mancini. El ex Prone, el ex Cambaceres. Convertido en uno de los baluartes de este Deportivo Merlo que había comenzado con buen pie. Este clausura, pero que ahora empieza a sufrir. Tuvo la chance Mancini para el empate, pero allí se desinfló toda la ilusión del local. Daniel Sarmoría. Aprovechaba esa jugada con pelota preparada. Dicen que dos cabezazos en el área. El gol es gol y él lo demuestra. Para él, 3 a 1. San Martín de Bursaco aseguró su tercera victoria en cinco presentaciones después de esta linda pared entre Gorgelino y San Filipo. Y precisamente el pelado define Gorgelino, Deportivo Merlo 1 y San Martín de Bursaco 4.